Crema de garbanzos con espinaca, una receta de Thermomix que acabo de hacer en casa y que nos ha encantado. Ya se queda nuestro recetario, espero que os guste también a vosotros y que os animéis a prepararla. Vamos a utilizar 2 zanahorias, 2 puerros, 1 cebolleta, garbanzos secos, 120 gramos, 3 dientes de ajo, sal, pimienta, comino, aceite de oliva virgen extra, agua y una hoja de espinaca, una espinaca baby. Ponemos los garbanzos y vamos a triturar a máxima potencia. Tenemos los garbanzos molidos, si no tenéis Thermomix o robots de cocina pues con una picadora lo podéis hacer. Ahora vamos a añadir la cebolleta, los dientes de ajo pelados, Ponemos también el puerro, pelado y troceado Y la zanahoria Ponemos también un poco de sal Comino molido y pimienta negra Incorporamos el aceite de oliva virgen extra Este es picual, la variedad picual, cosecha temprana, Diego Angulo de la Higuera de Jaén Por último vamos a poner el agua, un litro de agua Cerramos ahora el vaso y lo vamos a programar unos 25 minutos a temperatura varoma, velocidad 1 Ya ha pasado el tiempo y ahora lo voy a triturar a máxima potencia En una sartén con una gota de aceite de oliva virgen extra vamos a saltear la espinaca Nada, unos segundos Probamos de sal Por si veis que hay que rectificarlo Y vamos a servir Yo ya la he probado y está riquísima Una forma diferente de tomar los garbanzos con espinaca Terminamos con las hojas de espinaca Y con un poco de aceite de oliva virgen extra Que así en crudo este de cosecha temprana está exquisito Como huele Ya tenemos lista nuestra crema Lista para disfrutar Está riquísima, calentita, no sabéis lo bien que sienta Espero que os haya gustado esta receta Nos vemos en la siguiente Y ya sabéis, como siempre os digo Tenéis más recetas en el canal de Youtube Y en la web www.cocinandoentrolivos.com Donde tenéis más de 2000 recetas explicadas paso a paso para que las hagáis Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!